¡Chimis! Nueve botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer Habría ocho botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer Habría siete botellas sobre la pared Siete botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer Habría seis botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer Habría cinco botellas sobre la pared Cinco botellas sobre la pared Cinco botellas sobre la pared y si una botella se fuera a caer habría cuatro botellas sobre la pared Cuatro botellas sobre la pared y si una botella se fuera a caer habría tres botellas sobre la pared Tres botellas sobre la pared, tres botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer habría dos botellas sobre la pared Dos botellas sobre la pared, dos botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer habría una botella sobre la pared Una botella sobre la pared Una botella sobre la pared Y si una botella se fuera a caer Ya no habría botella sobre la pared Jack Spratt no comía grasa A su mujer sí le gustaba Y entre los dos nada dejaban Los platos rebañaban Los platos rebañaban Los platos rebañaban Y entre los dos nada dejaban Los platos rebañaban Los platos rebañaban Jack Spratt no comía grasa A su mujer sí le gustaba Y entre los dos nada dejaban Los platos rebañaban Los platos rebañaban Los platos rebañaban Y entre los dos nada dejaban Los platos rebañaban Los platos rebañaban Este cerdito fue al mercado Y este en casa se quedó Este cerdito comió carne asada Y este otro cerdito no Este cerdito dijo sí, sí, sí Y a casa llegó Y a casa llegó Este cerdito golpeó el balón Y este regateó Este cerdito se quedó dormido Y este pasó el balón Y este cerdito dijo sí, sí, sí Y a casa llegó Este cerdito pintó unas formas Y este se disfrazó Este cerdito contó los números Y este un libro leyó Este cerdito dijo sí, sí, sí Y a casa llegó Prepara el pastel El pastelero sabe bien Que para hacer un buen pastel Siete cosas hay que tener Huevos, mantequilla, azúcar y sal Leche y harina No te olvides del azafrán Listo para hornear Prepara el pastel Prepara el pastel El pastelero sabe bien Que para hacer un pastel Para hacer un buen pastel Para hacer un buen pastel Siete cosas hay que tener Huevos, huevos, mantequilla, azúcar y sal Leche y harina No te olvides del azafrán Listo para hornear ¡Hurray! 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 El viejito toca un uno Tras tomar su desayuno con su tic tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un dos Con la magia es muy veloz Con su tic tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un tres Y le cuelga los dos pies Con su tic tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un cuatro Y monta una función de teatro Con su tic tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un cinco Y ahora pega un buen brinco Con su tic tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un seis Y un redoble hasta dieciséis Con su tic tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un siete Y ya no hay quien lo sujete Con su tic tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un ocho Espesas son de veintiocho Con su tic tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un nueve Y el perrito ni se mueve Con su tic tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un diez Y empieza otra vez Con su tic tac Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez Había un granjero con un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo ¡Muy bien! Ahora en lugar de cantar la B Da una palmada Había un granjero con un perro Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo ¡Buen trabajo! Ahora no digas ni la B ni la I Había un granjero con un perro Y se llamaba Bingo N-G-O M-G-O O-G-O O-G-O Y se llamaba Bingo ¡Perfecto! Por último, solo da palmadas Había un granjero con un perro Y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Círculo Cuadrado Cuadrado Triángulo Triángulo Rectángulo Estrella Corazón Óvalo Rombo Rombo Hexágono Pentágono Pentágono Círculo Cuadrado Triángulo Rectángulo Estrella Corazón Óvalo Rombo Exágono Cortágonos Capazón Gracias por ver el video. Estos conejitos duermen hasta con el sol Y si los despertamos con una canción Qué quietecitos estarán enfermitos ¡No! ¡A levantarse todos! Salten conejitos a saltar Salten conejitos a saltar Salten conejitos a saltar Salten conejitos a saltar Estos conejitos duermen hasta con el sol Y si los despertamos con una canción Qué quietecitos estarán enfermitos ¡No! ¡A levantarse todos! Salten conejitos a saltar Salten conejitos a saltar Salten conejitos a saltar Estos conejitos a saltar Estos conejitos a saltar Estos conejitos duermen hasta con el sol Y si los despertamos con el sol Y si los despertamos con una canción Qué quietecitos estarán enfermitos ¡No! ¡A levantarse todos! Salten conejitos a saltar Salten conejitos a saltar Salten conejitos a saltar Salten conejitos a saltar Osito, osito, gírate Osito, osito, ponte en pie Osito, osito, toca el techo Osito, osito, toca el cielo Osito, osito, agáchate Osito, osito, toca un pie Osito, osito, acuéstate Osito, osito, relájate Osito, osito, hay que apagar Osito, osito, a descansar Osito, osito, gírate Osito, osito, ponte en pie Osito, osito, toca el techo Osito, 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 toca el cielo Osito, osito, hay que apagar Osito, osito, a descansar Osito, a descansar El ratón bajó, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc. El ratón subió al reloj. Marcó las dos. El ratón bajó, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc. El ratón subió al reloj. Marcó las tres. El ratón bajó, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc. El ratón subió al reloj. Marcó las cuatro. El ratón bajó, jicoridicoridoc. Tortas, tortitas, panadero. Prepara un pastel rápido y bueno. Amásalo, adórnalo y escríbele una vez. Mételo en el horno para mí y el bebé. Tortas, tortitas, panadero. Prepara un pastel rápido y bueno. Amásalo, amásalo, adórnalo y escríbele una vez. Mételo en el horno para mí y el bebé. Mételo en el horno para mí y el bebé. Para mí el bebé El oso sube a la montaña El oso sube a la montaña El oso sube a la montaña Para poder ver más Y todo lo que vio Y todo lo que vio Fue el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Fue todo lo que vio El oso fue a cruzar el río El oso fue a cruzar el río El oso fue a cruzar el río Para poder ver más Y todo lo que vio Y todo lo que vio Fue el otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Fue todo lo que vio El oso volvió a la montaña El oso volvió a la montaña El oso volvió a la montaña Para poder ver más Y todo lo que vio Y todo lo que vio Fue el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Fue todo lo que vio Un dino, dos dino, tres dinosaurios Cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios Siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios Diez dinosaurios Un dino, dos dino, tres dinosaurios Cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios Siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios Diez dinosaurios Diez dino, nueve dino, ocho dinosaurios Siete dino, seis dino, cinco dinosaurios Cuatro dino, tres dino, dos dinosaurios Un dinosaurio Un dino, dos dino, tres dinosaurios Cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios Siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios Diez dinosaurios Un dino, dos dino, tres dinosaurios Cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios Siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios Diez dinosaurios Añade al plato unos guisantes Zanahoria y brócoli Prueba un trozo Mastícalo Verás que rico su sabor Come más verduras Que divertidos son Come más verduras Que crujientes y ricas están Comer verduras Comer verduras Puede ayudarte a que crezcas más fuerte Y más alto Añade al plato unos guisantes Zanahoria y brócoli Prueba un trozo Mastícalo Verás que rico su sabor Come más verduras Come más verduras Que divertidos son Come más verduras Que crujientes y ricas están Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Kiki y Chi quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Ellos quieren jugar con Lin Lin Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Lin Lin quiere jugar Lluvia, 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 vete ya Ella quiere jugar con Bambu Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bambu quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Él quiere jugar con Romeo Romeo ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Él quiere jugar con Nandi Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Nandi quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Todos quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Niam, ñam! Una saltó al charquito porque estaba fresquito Y ahora cuatro ranitas son ¡Blu, blu! ¡Una, dos, tres, cuatro! Cuatro ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Niam, ñam! Una saltó al charquito porque estaba fresquito Y ahora tres ranitas son ¡Blu, blu! ¡Una, dos, tres! Tres ranitas se sentaron en un tronquito a comer deliciosos bichitos, ñam, ñam. Una saltó al charquito porque estaba fresquito y ahora dos ranitas son, ¡plup, plup! Una, dos. Dos ranitas se sentaron en un tronquito a comer deliciosos bichitos, ñam, ñam. Una saltó al charquito porque estaba fresquito y ya solo una ranita, ¡plup, plup! ¡Una! Una ranita se sentó en un tronquito a comer deliciosos bichitos, ñam, ñam. Una rana saltó al charquito porque estaba fresquito y ahora ninguna rana hay. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Los limpia parabrisas hacen suiz, 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 suiz. Los limpia parabrisas hacen suiz por la ciudad. El claxon del autobús suena, ¡bip, bip, 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 bip. El claxon del autobús suena, ¡bip, bip, 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 por la ciudad! Los intermitentes parpadean, 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 parpadean. Los intermitentes parpadean por la ciudad. La gente en el autobús da saltitos, da saltitos, da saltitos. La gente en el autobús da saltitos por la ciudad. El timbre del autobús suena, ¡din, din, din! El timbre del autobús suena, ¡din, din, din! Por la ciudad... El motor del autobús suena, ¡brum, brum, brum! Brum, 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 brum El motor del autobús suena Brum, brum, brum Por la ciudad Para ver más videos de Kiji Suscríbete al canal O haz clic en el video de la pantalla ahora ¡Suscríbete al canal!